Bueno, gracias Doris, ¿eh? Ya hemos sido presentados. Yo no sé si ustedes les han... Ya la gente de Sillas Amfibias es... Más de una vez hemos estado compartiendo espacios en televisión, pero creo que nunca las habían presentado con ese garbo con el que los presenta Doris, ¿no? No. Y venía muy bien esa presentación porque nuestra invitada dice que está un poco nerviosa. Yo no puedo creer. Porque ella hace química, hizo ingeniería, maneja esta silla como si fuera una nave. ¿Qué te vas a poner nerviosa por contar lo que más sabés en el mundo? Que es esta gloria de vida que has ido construyendo con mucha superación. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Hoy viniste con una asistente que está detrás de cámaras, Tocalla Mía. ¿Te han ayudado en la vida? Sí, me han ayudado. Esa Tocalla me ha ayudado un montón. Un montón. Pero sé que tenés una familia. Sí. También en las juntas y eso me han ayudado un montón. ¿Dónde estudiaste antes? ¿Cómo empezaste? ¿Escuela? Escuela hice en el colegio y liceo San Juan Bautista. Hice escuela y liceo también. ¿Y había rampas? Había, no, las hicieron para que yo entrara, o sea, para que yo pudiera ir al San Juan. Las hicieron cuando me tomaron, las hicieron ahí las rampas. O sea que gracias a ti, hoy tenemos rampas en el San Juan. Vamos a la presentación que hemos preparado para corregir un poquitito un tema de audio y micrófonos y seguimos con ustedes. Esta mañana es sobre ruedas. Pero sobre ruedas, un proyecto de sillas anfibias que Agustina ya conoce, que Agustina ya ha disfrutado y que nosotros queremos visibilizar con énfasis. En 2016, Andrea Cerdeña y Diego Caravaggio no tenían trabajo y se les ocurrió instalar un pequeño negocio de alquiler de bicicletas cerca del puerto de Piriápolis, aprovechando que vivían en el barrio obrero del balneario. Con algunas bicis prestadas y otras a concesión, pudieron abrir el negocio que además les permitía contemplar la rampa. En eso estaba en un día cuando vieron pasar a alguien en silla de ruedas y se preguntaron, ¿cómo haría esa persona para bajar a la playa? Entonces, decidieron hacer lo posible. Comenzaron a construir sillas anfibias que prestan a quienes las soliciten, haciendo posible experiencias únicas gracias simplemente a la buena voluntad. Una de las beneficiadas por este servicio gratuito es Agustina, quien pese a estar en una silla de ruedas debido a su cuadriplegia, estudia en la Facultad de Química y en la de Ciencias con el anhelo de llegar a ser biomédica. Pero aunque Agustina es capaz de hacer todo lo que se propone, no podía disfrutar sus vacaciones en la playa como el resto de sus compañeros, hasta que conoció la propuesta de Andrea y Diego. En una silla todoterreno fabricada artesanalmente, disfruta cada día de una experiencia que para muchos es normal, pero que para ella significa el encuentro con la libertad. Y no es la única, porque solo durante el mes de enero, Andrea y Diego prestaron gratuitamente sus sillas en más de 40 ocasiones, recorriendo 26 kilómetros de costa, llevando y trayendo los insumos necesarios, aunque tuvieran que cerrar el local para hacerlo. Sobre ruedas, el proyecto solidario de sillas anfibias, que inicialmente buscaba apenas darle una mano a alguna gente para que pudiera disfrutar de la playa, se convirtió en algo que también les hace disfrutar a sus creadores. Porque viendo la alegría de Agustina, sienten que la vida va sobre ruedas. ¿Algo para corregir? No, está todo bien, muchas gracias. Gracias a Diego y a Andrea por volver. La verdad es que para nosotros ir viendo cómo ha crecido este proyecto, cómo ustedes le han ido buscando la vuelta a que sea cada vez más, para más personas y más inclusivo, que ocupe mayores espacios, realmente es para felicitarlos. Muchísimas gracias y gracias por invitarnos también al programa. Porque esto empezó como un bolichito, vamos a alquilar bicicleta y hacer unos pesos. Sí, empezó muy de abajo. Cuando arrancamos con las bicicletas, estábamos lejos de poder pensar que íbamos a poder crear una silla anfibia o dedicarnos a lo que hoy nos estamos dedicando de lleno. Pero la verdad que estamos recontraagradecidos del pequeño trozo de camino que estamos recorriendo. Y la verdad que para nosotros es muy importante porque somos solos con ella para tanto. Es un esfuerzo grande que han emprendido y que están dispuestos a seguir defendiendo. Estuvieron no hace mucho con nosotros en el marco de una primera etapa que tuvieron con Social Lab, que los estuvo ayudando porque el emprendimiento trabaja como asociación sin fines de lucro. Pero ahora ya van solos por la vida o en todo caso intentan hacerlo. Esas ruedas patonas, ¿dónde las consiguen? Las importamos, esas ruedas. Las traemos de Estados Unidos. ¿Las encontraron en Internet? ¿Ustedes sabían que existían? Sí, el primer prototipo lo arrancamos con ruedas que se conseguían acá en el mercado y estuvimos buscando información para ver que circulara bien en la arena, que es lo importante. Así podemos brindar realmente un acceso universal y no precisamos de ninguna estera para circular. Y bueno, nos encontramos con ese tipo de ruedas, ruedas Globo se llaman. ¿Lobo? Sí. Bien. Sí, son complicadas de conseguir, pero bueno, nosotros nos damos maña y las traemos. Igualmente no son solo las ruedas, ¿no? Hay que acotar el trabajo en diseño de lo que son las sillas porque a simple vista aparecen sillas comunes que se pueden hacer, que cualquiera, pero en realidad son difíciles de hacer porque hay muchas partes técnicas que si uno derra un paso, se pierde todo el material. No hay manera de que se aproveche el material. Entonces es tremendamente complicado porque lo hacemos con ella, o sea, solo con ella. Después tenemos piezas que llevo a la silla que tenemos colaboradores, lo que son herreros de la zona y gente que nos ha dado una mano. Pero sí, sale del galpón de nuestra casa hacia la costa, digamos. Sí, del pueblo obrero hacia Piriápolis. Qué lindo para el pueblo obrero también, ¿eh? Sí, sí. Porque la verdad que ser noticia por esto... No, es un reconocimiento a las personas que se levantan todos los días y que salen a pelearla como muchos de los uruguayos y que nosotros estemos desde ahí, desde una zona que a veces está un poco por fuera. No es la zona más top de Piriápolis. Exacto. Y para nosotros es un orgullo inmenso porque ahora antes de venir, inclusive los mensajes nos llovían de la gente común y corriente y de todo el mundo dándonos para adelante que han visto este proceso que ha salido de nuestra casa hacia el mar. Es muy valioso, inclusive, para Maldonado porque en Maldonado este tipo de servicios no existe, no existe en Uruguay. No sé si existe en el mundo este tipo de servicios. Y este año fuimos un poquito más adelante, apostamos un poquito más y estamos brindando 26 kilómetros de costa donde la persona puede elegir dónde bajar. Primero la persona los contacta y les dice yo quiero la bajada de tal lado que es donde me queda más cómodo. Exacto. O voy a ir... Y ustedes, ¿eso lo hacen el día anterior? Sí, sí. Solicitamos que con un día de anticipación se realice porque así nos coordinamos nosotros entre los alquileres y demás. Aparte hay bastante demanda, en enero estuvo movido. Entonces está para que todos tengan acceso a la silla si pedimos que aunque sea con un día de anticipación coordinamos ahí la hora, el lugar donde quieren ir a la playa ellos. y nosotros lo llevamos a la silla donde estén, sí. Agustina, esta que tú tenés, esta silla tuya, que es completísima, yo estoy viendo la cantidad de posibilidades que te da y la verdad es que felicito que haya gente que a través de la tecnología esté trabajando para una calidad de vida que te habilita, ¿no? ¿Esto es una linterna? Esa es una linterna, sí, pero esa adicional la pusimos con mi tío... La agregaron ustedes. Además hay una familia que acompaña acá, ¿no? Esta silla te da velocidad, ¿verdad? Que debe ser muy lindo. Meter rambla, por ejemplo, con velocidad debe ser muy lindo para alguien que de repente no tiene la movilidad y no puede alcanzar por sí mismo esa velocidad. Y quizás no la alcanzaría, o sea que esto es una velocidad extra que tú tenés. Pero ¿cómo es flotar? Es espectacular, sí. Es espectacular porque no estoy yo sola, o sea, yo prefiero sin nada, o sea, porque es más... Es más cómodo, o sea, estoy sola en el agua sin ningún aparato. Sin nada, ningún tutor, ni persona, ni máquina, ni elemento. O sea, que es para ti también un momento de trascendencia, ¿no? Sí, sí, buenísimo, sí, sí. Porque has estado toda la vida cerca de gente que con mucho afecto y seguramente con la mejor intención te ha tratado de ayudar. Pero ahí podés ser tú solita, en la intensidad del mar. Ahí va, ahí va, sí, sí. ¿Cuándo descubriste eso? Yo antes iba a la playa con un carrito que habíamos hecho con una gente de Florida. Mirá. Y entonces habíamos ido, ya había ido al mar y eso. Bien. Y entrabas con el carrito al mar y te quedabas dentro del carrito en el mar en esa oportunidad. No, no, también. Bien. Lo que el carrito se nos oxidó todo y entonces este año no teníamos para que yo bajara a la playa. Entonces ahí fue cuando nos conectamos con Diego y Andrea para que yo fuya a bajar a la playa. ¿Te gusta la playa? Sí, está buena. ¿O el agua? El agua, sobre todo. El agua, sobre todo. Me parece que sí. Que el agua debe ser una experiencia enormemente placentera. Además, ahí estábamos en Piriápolis. ¿En qué bajada estabas tú? En Los Ángeles. En Los Ángeles. Ah, un buitante ya del centro de Piriápolis. Bien. Perfecto. Y contame una cosa. Cuando la ven a ella o a otros usuarios, me imagino que la gente se acerca y pregunta. Sí, la gente... Porque más allá de que nosotros hemos difundido y tantos colegas han difundido el trabajo de ustedes. Claro. Digo... No, esto hay que remarcarlo. Hay un cambio en la gente. Hay un cambio que se está dando. Nosotros lo hemos visto. Y la verdad que es importante. Una vez me pasó, no con ella, con otro usuario, que cuando quise acordar, yo no estaba empujando la silla. Habían siete personas, pero no porque pesen ni nada, porque era tanto la colaboración de toda la playa. Y cada vez que baja la silla en la playa, que sea, es como que eso es muy importante para las personas que están. Y eso nos gusta muchísimo, porque empodera a la persona que durante mucho tiempo, de repente toda la vida, ha sufrido algún tipo de discriminación o de otra índole. Bueno, entonces eso a nosotros nos reconforta ver que está sanando por ese lado, porque nosotros cuando arrancamos a bajar pensamos que eso no iba a suceder, que iban a pasar cosas horribles, porque uno se imagina todo desde lo bueno hasta lo peor. Pero a nosotros igual eso no nos importó. Pero al pasar estos años hemos bajado en Punta Negra, en lugares que no hay rampas, que son más de 100 metros de arena. Y, por ejemplo, la otra vez bajamos a una señora mayor también, que solo quería estar en la arena. Y los surfistas querían ayudar a... No, es hermoso. Los niños le preguntan, mamá, ¿qué es eso? Y ahí empiezan a explicarle que es una silla anfibia y eso. Y ahí un poco se va educando y generando conciencia de que sí se precisa de un dispositivo y que todos tenemos derecho a disfrutar de la playa donde queramos. ¿Esta silla no se rumbra? No. Y, bueno, de repente las necesidades de Agustina no son las mismas de otra persona. ¿Qué rango de adaptación tienen ustedes? Y nosotros tratamos de hacer una silla que por lo menos pueda abarcar la mayor cantidad de personas con discapacidad, lo cual eso hace que a veces a determinados usuarios no les quede tan cómodo. Agustina es muy liviana, seguramente. Pero pueden ustedes llegar a necesitar una silla para alguien pesado. Claro. Sí, las sillas que tenemos hemos bajado gente de mucho peso. No hay problema. Y no ha habido problema. Obviamente que siempre tenés el peso de la persona, ¿no? Porque a veces la gente cree, los familiares o la gente de afuera, cree que la silla soluciona todo lo que no sea empujar. Igual hay que empujar porque estás en una parte de arena. El peso de la persona está igual. Te favorece a que puedas circular la silla en la arena y que puedas pasar un día en familia y entrar un poco al agua. Y, bueno, cantidad de cosas, ¿no? ¿Y ustedes van y se quedan mientras la persona la está usando? No, nosotros, a no ser que la persona esté sola o que nos pida... O que la necesite que ustedes estén allí. Sí, hemos tenido que quedarnos y no hay problema. Nos quedamos. Pero lo ideal es que fortalezca el vínculo familiar y que la gente pueda pasar tranquila un día de playa y que hagan lo que ellos crean conveniente en la playa. Y ustedes vuelven al anochecer. Y volvemos cuando ellos nos mandan un mensajito. Perfecto. Mediante mensaje. Perfecto. Nos mandan un mensaje y nosotros nos arrimamos y a veces ya están arriba o a veces arriba de la rambla, digamos, o a veces ayudamos a la subida. Ustedes son increíbles. Es tan lindo escucharlos hablar. Porque no se ufanan para nada, tienen ese tonito sencillo y nada de sacarse cartel. Y han crecido enormemente. Desde aquella primera vez, usted ya está hecho un comunicador experto. Le digo que... Pasó. Pasó. Yo quiero felicitar a todo pueblo obrero porque la verdad que tener vecinos así hace también al barrio y hace a la calidad de vida y al orgullo de toda esa gente que como ustedes viven allí y le han buscado la vuelta a solucionar un problema que de repente en un primer momento era en el calzable. Y bueno, y con lo que nosotros podemos pensar que en un primer momento son elementos sencillos. Porque ustedes usan elementos que nada, que son de cañería, por decirlo así. Sí, ¿verdad? Claro, el proceso, en realidad lo que da trabajo también es el proceso de cómo vas a diseñar una silla. Ahora nosotros, por ejemplo, queremos hacer nuevos dispositivos que en realidad se alejan bastante, pero para mejora de lo que tenemos, pero faltan recursos. Falta que los operadores turísticos hinca en el diente y que vean que hay una necesidad real y que, bueno, que esto es multicreciente, tiene que seguir funcionando. Porque hay muchas prácticas que se están haciendo que son parches. Nosotros tratamos de que no sean parches, de que sean soluciones. Nos falta, nos falta muchísimo. Nos faltan recursos, pero si dos personas bajos de recursos podemos hacer lo que estamos haciendo, cubriendo 26 kilómetros de costa y porque en realidad somos de bajos recursos. Claro, es viable que tenga acceso toda la costa uruguaya con las sillas anfibias. El tema es que se ha enfocado siempre en tener solo un punto o solo una zona accesible. Hay una bajada en tal lado y hay que ir todos hacia el sur. Claro, cuando podemos disfrutar todos desde cualquier espacio. O sea, Agustina tiene derecho a decidir a dónde quiere bajar. Nosotros tenemos ahora 26 kilómetros de costa, pero si existiera en todo el Uruguay podrían ir a cualquier lado sin ningún problema. Elegir la playa, hacer la jornada o el campamento, ir a las playas del oeste, del este, bueno, en fin. Y en otros lugares del país. La verdad es que yo me quedé corta porque siempre me gusta compartir con los televidentes y ya estoy agotando el tiempo que tengo para este mano a mano. Pero alguno mensajito quiero compartir con ustedes de lo que nuestros televidentes están diciendo. Agustina, primero que nada, muchísimas gracias por venir. Gracias a Diego y a Andrea. Ella es una reina, cómo lleva con alegría el día a día, cómo su familia la acompaña y nosotros este año al conocerla a ella y a su familia descubrimos algo que realmente a nosotros nos emociona, que es que hay todavía fuerza desde abajo, que tenemos muchísimos usuarios y les mandamos besos a todos y a todos los recontra queremos. Sí, un saludo para todos los usuarios. Pero con ellos hemos visto una fuerza una fuerza que es fundamental para salir adelante y enfrentar la vida con alegría y con respeto, como ellos se manejan con todo. Sí, eso es una gente. Estamos orgullosos de haberlo conocido. Sí, sí, estamos muy contentos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. No, por favor. Qué lindo, ¿eh? Bueno, hay mucha gente que los saluda y aquí hay gente que quiere el teléfono de contacto. Isabel dice, ¡uh! ¡Qué camino! ¡Qué proyecto! Que el universo esté con ellos, dice esta televidente. Sí, desde la primera vez que ustedes vinieron hasta hoy, obviamente que han rodado muchísimo, han aprendido, han crecido y la verdad es que hacia el mejor lugar. Qué hermosa y humana iniciativa, dice Solange. Felicitaciones. Abrazo enorme a todos los que hacen posible un mundo mejor. Felicitaciones por la nota, dice Yanela. Pedirles, por favor, un teléfono de contacto. Gracias de corazón. Y arriba, muchachos, bendiciones. ¿Cómo los llamás tú a ellos? ¿Te acordás el teléfono? El teléfono... ¿De memoria? El teléfono es 092-392-953. Vamos de nuevo. 092-392-953. Y si no, también nos pueden encontrar por SobreRuedasPiriapolis.com o en nuestras redes sociales que tenemos Instagram, Facebook y Twitter. Los felicito. Faltan más personas como ellos que piensen en todas aquellas personas que también tienen derecho a disfrutar. El mayor de los éxitos, dice Andy. Felicitaciones y gracias por hacer posible que todos puedan disfrutar de un lindo chapuzón. Gracias, Andy. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte con Facu. Gracias, gracias. Seguramente vas a hacer una técnica que consultaremos. Gracias. Nos alegra muchísimo que estés estudiando. Nos hacen más poderosos a todos. Así que muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y felicitaciones a ustedes, vecinos de Pueblo Orrero. Muchísimas gracias. Por llevar adelante esta iniciativa desde el pie, creciendo y modificándose, adaptándose a las necesidades y también a esa mentalidad de que sea para todos, en cualquier lugar de la costa, que esto no sea un tributo, ni un trofeo, ni se convierta en un bien de mercado. Exacto. ¿Verdad? Que no se convierta en un bien de mercado. Tantos para quienes lo proveen o como para quienes pueden hacer un dinero con eso o simplemente pueden hacer un voto con eso. Claro. Que también está este tema. Lo cuidamos mucho. Lo tienen que cuidar. Sí, sí. Está cuidado, pero igualmente siempre estamos buscando a ver algún auspiciante o alguien que apoye para seguir en este camino. Perfecto. En la producción de sillas, ahora empieza el invierno y nosotros empezamos en la producción de sillas. Usar el invierno para construir y el verano, y primavera y verano obviamente salen. Ahí está. Bueno, a ver, necesitamos un auspiciante para las ruedas porque alguien que quiera auspiciar esas ruedas Lobo me parece precioso. Sí, claro. ¿Qué les parece? La idea es continuar, es seguir avanzando y seguir trabajando en este tema de acceso universal a la playa. Y bueno, vamos a seguir alquilando bicicletas también. Los esperamos en Piriápolis, que es una forma también de colaborar y dar un lindo paseo. Gracias. Pero bueno, seguimos, se pueden comunicar con nosotros ya por las redes sociales. Son Diego y Andrea, integran esta sobre ruedas, propuesta de sillas anfibias. Tienen que sea para todos, para todos, en cualquier lugar. en este día, especialmente, muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. Hasta la vuelta. Hasta la vuelta. Cada vez que ustedes le busquen una vuelta nueva a las sillas anfibias, estarán acá en la mañana en casa. Entremos sobre ruedas. Gracias. Gracias, Agustina, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Felicitaciones a ti y a tu familia. Gracias. Porque no solo esto, nada se hace solo en la vida. Gracias. Gracias.